Para el Ecuador con mucho favor Aguila del Ecuador Mándame una flor dorada Y en una nube pintada Un ala del ruiseñor Aguila del Ecuador Mándame una flor dorada Y en una nube pintada Un ala del ruiseñor Y de Maraví Un ala del ruiseñor El aroma del café Un ala del ruiseñor Junto a la dorada flor Mándame en un solo trazo La cumbre del chimborazo La nieve y su resplandor Junto a la dorada flor Mándame en un solo trazo La cumbre del chimborazo La nieve y su resplandor El clima del ojo La nieve y su resplandor Y la cantura de maraví La nieve y su resplandor Te pido de corazón Aguila con todo eso De que me mandas un beso Un beso hermoso Un beso hermoso Elanya un beso hermoso Un beso hermoso Un beso hermoso Un beso hermoso De Nueva York Y su compadre Fernando Cruz De Guayagui su calor, quito y su montaña pura Las selvas y las llanuras, mándamela por favor De Guayagui su calor, quito y su montaña pura Las selvas y las llanuras, mándamela por favor Y te llores un besito, mándamela por favor De Ambato quiero las flores, su viña y un rondador Una flauta y un tambor, para entonar mi canción De Ambato quiero las flores, su viña y un rondador Una flauta y un tambor, para entonar mi canción Y te cuento y su cara, para entonar mi canción Para entonar mi canción Te pido de corazón, águila con todo el son De que me mandas un beso, un beso del Ecuador Beso del Ecuador Beso del Ecuador Óyeme, Nicolás Guillén Y Mario Moroito Cuyo 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 Cuyo